Cumbre, el presidente Arce se reunió con los presidentes de Perú y Venezuela. Los encuentros bilaterales se realizaron en el marco de la reunión y cumbre de la CELAC en el país centroamericano. El encuentro bilateral se realizó tras la participación de los jefes de Estado en la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC en México. El presidente peruano Pedro Castillo y boliviano Luis Arce acordaron llevar a cabo un gabinete binacional en el que se tratarán temas de carácter energético, comercial y social en beneficio de la población de ambas naciones. Tras la reunión bilateral Arce destacó el encuentro y los avances en las gestiones para llevar adelante el gabinete hasta fin de año. La cumbre de la CELAC también permitió el encuentro de los presidentes Luis Arce y de Venezuela Nicolás Maduro. Ambos mandatarios abordaron en el encuentro temas de cooperación bilateral y de interés regional con el fin de fortalecer las áreas de economía y producción, dar sostenibilidad al proyecto político, garantizar la soberanía regional, el vivir bien de los pueblos y la consolidación de organismos multilaterales, entre otros temas. Y en esta misma...